Estando contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro me olvido del mundo y de mi Que maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más y una mañana más aquí a Costa Noroeste Televisión Estamos como todos los días con ustedes en directo en las mañanas contigo Hoy como siempre un programa entretenido, informativo Donde le vamos a dar toda la actualidad de Sanlúcar de Barrameda y de la Costa Noroeste Vamos a tener entrevistas, reportajes, nuestro concurso por supuesto en el 856 13 50 00 Nuestro tablero de la suerte y por supuesto hoy no se pueden perder la receta que nos tiene preparada Nuestro mago del microondas, así que no se pueden perder hoy el programa por muchos motivos Vamos a comenzar con él y le vamos a hacerlo con una entrevista Hoy hemos querido tener aquí con nosotros al primer teniente de alcalde, a Juan Marín Para que nos cuente muchas de las actividades y de las cosas que tienen por venir aquí para Sanlúcar Muy buenas, bienvenido Juan Encantado de estar una vez más aquí contigo y con los telespectadores de Costa Noroeste Y de tu programa y pues sí, tenemos muchas cosillas ya preparadas Tenéis muchas cositas preparadas Afortunadamente Bueno, vamos a ir por partes, llega ya prácticamente la Navidad Y se están preparando todas las actividades Y por supuesto la delegación de comercio tiene preparada pues esa actividad Siempre para la dinamización del comercio, esa campaña de Navidad que realizáis Tanto en la calle Ancha como en la calle Barrameda Y donde colaboran pues muchas entidades, Juan Pues ya tenemos preparado todo lo que es el programa, precisamente está ahora mismo todo en imprenta Y el lunes, creo recordar, no quiero equivocarme, pero el lunes la biblioteca municipal a las 8 de la tarde Pues va a tener lugar la presentación de la campaña Este año pues además de la Asociación de Comerciantes Sanlúcar Centro Y de Apizán pues también colaboran los comerciantes de la calle Barrameda Y las actividades que hemos programado pues van desde el sábado 13 de diciembre Si no recuerdo mal Hasta el domingo 27 o 28 de enero 28 de enero Tenemos sábados y domingos además del tren de la Navidad Y otras actividades que vamos, como te he dicho, vamos a presentar el lunes Que están dirigidas especialmente a los más pequeños Para que los padres tengan la oportunidad también de que los niños se diviertan Y que ellos puedan pasear por las calles comerciales de nuestra ciudad Y ver aquel regalo que les apetece o creen más oportuno De encargar a los Reyes Magos para que se lo traigan el día 5 de enero Y en eso estamos pues desde hace casi un mes y pico Tengo que decir que este año, bueno, afortunadamente hemos encontrado La colaboración de estas tres asociaciones Y que por ejemplo el tren de la Navidad Bueno, pues lo va a subvencionar en este caso Va a colaborar con él la Asociación de Comerciantes Sanlúcar Centro Y también la APISAM pues pone en marcha Un concurso de escaparate entre los comerciantes Y los comerciantes de la calle Barrameda Las campañas de animación y dinamización Que habitualmente hacen los sábados Con los cortes de calle y demás Y también en el mes de enero este año Nos han solicitado participar Creo que es el sábado 17 Si no me falla la memoria Con un oule en la calle Igual que hacemos en Calle Ancha Durante todo el mes de enero En definitiva son muchas las actividades Ya daremos detalles con horario Porque ahora muchas atracciones infantiles Y muchas cosas que tenemos preparadas Para intentar que la gente, bueno, pues Se quede en Sanlúcar Elija Sanlúcar porque la campaña se llama así Elige Sanlúcar Y bueno, yo creo que hemos conseguido Una imagen muy moderna, muy novedosa Que va a ayudar al pequeño y mediano comercio A intentar superar estas fechas En las que son tan necesarias las ventas Porque de ello depende también la supervivencia Durante muchos meses a lo largo del invierno Bueno, estarán entonces contentos los comerciantes De Sanlúcar Espero que sí Se le está intentando dar todas las facilidades posibles Sí, sí Este año nos hemos volcado También es cierto que tenemos mucha ayuda Porque con el inicio de la campaña De empleo joven Pues tenemos la oportunidad En este caso en la delegación de fomento Y en comercio De tener tres personas más que nos ayudan En este caso dos chicos y una chica Que terminaron su formación Y que se han podido incorporar Que su actividad está relacionada Con lo que estamos haciendo Y eso pues también Los recursos humanos son importantes Para poder poner en marcha todo esto Que sin duda, bueno Pues es una apuesta por el pequeño y mediano comercio De toda la vida Y esperamos que junto con otras iniciativas Que también vamos a presentar El propio lunes En la biblioteca Que tienen que ver con la nueva señalización comercial Que vamos a poner en marcha A primeros de enero Estamos ahora mismo en la fabricación de los elementos Y en esta semana Ya el personal nuestro de comercio Empezará a visitar las empresas Porque necesitamos la autorización Para el uso de los nombres comerciales Las señalizaciones y tal Pues esperamos también A lo largo del mes de enero Entre enero y febrero Tener finalizado También todo este otro proyecto de comercio Que es importante Es una inversión Que supera los 30.000 euros Ambas cosas Y que bueno Lo que viene un poco es A poner en valor El, repito El comercio tradicional Claro En las zonas habituales Y también En la parte, digamos De los oules de los domingos Y que organizamos Pues ahí participan comercios De todas las zonas de la ciudad Es decir, que no solamente son comerciantes Al contrario Solemos tener mucha más gente Del quinto centenario De la carretera del puerto Bonanza Claro El barrio alto Bueno, pues que se incorporan A esa campaña Porque son oportunidades Para vender Claro Todo es de forma gratuita El ayuntamiento pone todos los medios El comerciante solamente tiene que llegar Montar su tienda Claro Durante esa mañana Y esa tarde E intentar vender todo lo que pueda Para lo que se hace esta campaña Y el objetivo yo creo que está Bueno, pues prácticamente cumplido Porque ya hoy hemos empezado Con las llamadas telefónicas Para ir informando a la gente Y la respuesta es muy positiva Con lo cual, pues Auguramos un éxito total Una vez más En la campaña de comercio en la calle Que... Porque bueno Los resultados Tanto en verano Como la Navidad pasada Fueron muy buenos Fueron buenos Y la gente está por repetir Claro que sí Bueno, pues ya iremos informando Durante la semana De todas las actividades Concretamente De los horarios De toda la programación De esta campaña De Navidad Pero Además de dinamizar El comercio aquí En Sanlúcar En la ciudad También Desde la delegación De comercio Pues se intenta vender Nuestra ciudad A otras ciudades ¿No? A otras ciudades de España Y otros lugares Y por eso mismo Se va a llevar Sanlúcar Hasta Fitur Esta Feria Internacional Del Turismo Que se va a celebrar En enero ¿No Juan? A finales de enero Como ya es tradicional En Madrid Pues tendrá lugar Fitur Pero nosotros No podemos esperar enero Tenemos que empezar A trabajar ya Y bueno Precisamente La semana pasada El martes La reunión que tuvimos De la Comisión del Quinto Centenario Algunos de los proyectos Que llevamos Desde el área de promoción De la ciudad Donde está fomento Y está turismo Que ahora me toca Circunstancialmente También tener que Tirar para adelante Con estas delegaciones Hasta que se incorpore Ana María Castillo López Que lo hará en el próximo pleno Como nueva delegada de turismo Pues ya nos hemos puesto en marcha Y estamos llevando a cabo Yo creo que un proyecto Bastante más ambicioso Que en años anteriores Para nuestra presentación Como oferta turística Cultural Monumental Gastronómica Sanlúcar Gracias a Dios Tiene un patrimonio Muy bueno Y estamos haciendo este año Un esfuerzo importante Porque Se note la presencia En Fitur De Sanlúcar de Barrameda De hecho Bueno Ayer mismo Tuvimos una reunión Con el Consejo Local De Unión de Hermandades Con Agustín Hernández Y los miembros De su De la permanente Del Consejo Para Bueno Trasladarle un poco Pues que queremos también vender Como no puede ser De otra manera Y entiéndase Vender en el término Justo que lo es Nuestra Semana Santa Como un atractivo turístico También De una relevancia Yo creo que A nivel nacional En ese sentido Pues bueno Para Fitur Estamos preparando Y se están teniendo Una serie de reuniones ya Con vista Lleva una oferta Específica Del sector De la hostelería Del sector Bodeguero En este caso También de la Semana Santa También va a ser Protagonista En Fitur La conmemoración Del cincuentenario De la coronación De Nuestra Señora De la Caridad Y como no puede ser De otra manera Pues estamos también Trabajando en el desarrollo De un vídeo promocional Que tiene mucho que ver Con la circunnavegación Puesto que queremos Dar una pequeña sorpresa En Fitur Este año Y vamos a llevar Cosas muy originales Para que todo el mundo Sepa que de Sanlúcar 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 fue protagonista De la historia En 1519 Y hasta 1522 Que finalizó Esa primera Circunnavegación Y la verdad Es que es muy interesante El proyecto Y yo creo Que va a gustar mucho Y que Sanlúcar Este año Se va a notar Que está en Fitur Porque evidentemente El turismo Es un sector Muy importante No en vano Pues genera Prácticamente El 14% Del Producto Interior Bruto De este país Y también nosotros Dependemos en gran medida Del turismo Además de otros sectores Evidentemente Entonces la apuesta Se está haciendo De una forma Yo creo que bastante importante Y en eso estamos trabajando Desde hace ya Algunos meses Pero ahora Pues se están ultimando Todos los trabajos Porque tenemos que ir A imprenta en diciembre Tenemos que preparar Todo el material La logística Las acreditaciones Y creo que merece La pena el esfuerzo También igual que te he dicho Antes En el proyecto de comercio Pues en este caso Ahora La delegación de turismo Tiene más personal Que nunca Tenemos Disponemos ahora mismo De 10 personas Concretamente Entre técnicos Y administrativos Hasta ahora mismo Siempre veníamos Con un personal Bastante justo Y eso nos permite También poder hacer Algunas cosas más Que son muy interesantes Y que van a ayudar Muchísimo Como por ejemplo Dentro de la oferta Cultural y turística Que vamos a plantear En Fitur Pues la primera muestra De arte religioso Que va a tener lugar En Sanlúcar La última semana de julio En el Centro de Exposiciones Y Congresos También en colaboración Con el Consejo Local De Unión de Hermandades Que pretendemos Que sea una cita Una feria De Exposiciones Para que todo el mundo Me entienda Donde se ponga en valor Sanlúcar Sanlúcar sea un referente Durante todo el año Y eso significa Que se genera actividad económica Que el pequeño y mediano comercio Venda Que los hoteles Vendan Y que Sanlúcar Y que se promocione Eso te ayuda A tu disposición A tu disposición Muchas gracias Juan Bueno nos vamos a ir a publicidad Dos minutillos Volvemos enseguida Tenemos mucho programa Por delante Tras la publicidad Bueno y nosotros Bueno y nosotros continuamos aquí en directo En Costa Noroeste Televisión Y seguimos con el programa Con más entrevistas Y con más reportajes Y vamos a seguir Con una de nuestras entrevistas Concretamente Se encuentra ahora con nosotros Eugenia Bueno Ella viene en representación Como siempre Del Club de Lectura Mar del Eva Y nos viene a presentar Lo que se va a realizar El próximo Y por aquí tengo El próximo jueves Día 20 A las 7 de la tarde En el Salón de Embajadores De la Fundación Casa Medina Sidonia Se va a presentar Una recopilación De la obra De Mateo Alemán Vamos a darle la bienvenida Muy buena Eugenia Hola Bueno cuéntanos un poquito Que vamos a ver En esta presentación Otra vez de nuevo Estamos aquí Pues mira Esto Es Una Un trabajo Que lo trae La Universidad de Sevilla Concretamente La Cátedra Luis Cernuda Entonces Siempre que tienen que hacer algo Aquí en Sanlúcar Se ponen en contacto Con nuestro Club de Lectura Que ya de paso Aprovechamos para trabajar Luego En este caso Lo de Mateo Alemán Y bueno pues Van a presentar Una recopilación Que ha hecho El catedrático Pedro Manuel Piñero Que está muy conectado Con Sanlúcar Porque tiene aquí casa En el verano Claro Tiene mucha relación Es catedrático De literatura De lengua española En la Universidad de Sevilla Hasta septiembre Que se ha jubilado Y bueno Aparte de Investigador De escritor Sobre todo De investigaciones De los romances De la lengua oral Y tiene cantidad De trabajos hechos Ha pasado por él Por su mano Han pasado Yo creo que Toda la gente Que ha estudiado En la Universidad Temas de Relaciones Con la Literatura Han pasado por su mano Entonces bueno Ya de paso Pues eso La gente que lo conozca Pues lo invitamos Para que estén allí Porque de paso Que se va a presentar Es una sorpresa para él Como el programa No creo que lo esté viendo Le quieren hacer un homenaje A los compañeros De la Universidad Y aprovechar Y han aprovechado Porque si El mejor lugar Para hacer todo esto Es en Sanlúcar De Barrameda Quieren venir por mañana Te extraquito el día Visitar las bodegas Que ven en Bajo de Guía Y luego Y luego irnos a tocar Completo de la Universidad Y creo que va a ser Un espectáculo Solamente ver Esta gente Con esta categoría Claro Este elenco De gente De la lengua Aquí en Sanlúcar De Barrameda Y por eso venía Porque quiero que Que lo conozca la gente Hemos puesto carteles Pero a veces Llega más la televisión Y como es abierto al público Pues queremos que aprovechen Es una encuadernación de lujo O sea No es para que lo compren Porque eso va a ser impagable Creo que han hecho Una encuadernación de lujo Creo que preciosa No la he visto todavía De toda la obra Pero principalmente Del Guzmán De Guzmán de Alfarache Claro Matías Alemán es un hombre Bueno si quieres preguntar Porque si no Yo estoy encantada de escucharte Cuéntanos Es un escritor No muy conocido Por la mayoría de la gente Es coetáneo de Cervantes De la época de Barroco Siglo de Oro Y su principal obra Fue Guzmán de Alfarache Que fue pues un bestseller En la época Se hicieron ediciones En varios sitios Además libros piratas Que entonces Hablamos ahora de libros piratas También se hacían Cantidad Que de hecho Este hombre murió en la miseria Porque no cobró nada O sea El dinosaurio llevaron Y fue el libro Que más se vendió En la época En Cervantes Fue digamos La picaresca Con permiso De Lazarillo de Tormes Digamos que La mejor novela Que se ha escrito De picaresca Porque además A diferencia De Lazarillo Empieza a tratar A los personajes Desde la condición humana Desde el entorno social Que se vivía Un tratamiento diferente De Lazarillo Más Pues el chescarrillo La gracia Y demás Del personaje de Pícaro Y aquí no Aquí va La primera vez Que se mete Eso es La condición humana De personajes Con maldad Con los sentimientos De esos personajes Todo el entorno social De la época Porque además Mateo Alemán Trabajó en las minas De Río Tinto Y reivindicó La lucha obrera Que había en aquellos momentos Que eran Estaban como esclavos Fue juez Bueno en fin Hizo un montón Como en aquella época Terminó en la cárcel Y al final Murió en México En México Murió porque Fue a recibir una herencia Allí que tenía Que al final Le salió más Se metía en negocios Y fracasaban Todos los negocios Y bueno Han descubierto Un profesor De historia Concretamente No investigaba La vida de Mateo Alemán Está investigando La sociedad De la época Del siglo XVI Y XVII En un archivo De Sevilla Y se encontró Con un lote De documentos En el que Aparecía La fecha De muerte Que fue Concretamente En 1614 Pues son los 400 años Y por eso Es el cerebral Este acto aquí Y hay testigos Porque por lo visto Se había casado Con una señora Por conveniencia Tenía una pareja paralela Fíjate Tú estamos hablando De una época Que no solamente Ocurre ahora Tenía una pareja paralela Con hijos en Madrid Y por conveniencia Para que le quitara Algún cargo Que tuviera O algo Que ella por lo visto Era rica Se casó Con esta señora Y a la muerte De ella Él se fue a México Pero no se sabía Si había muerto O no había muerto Y ella quería Que le hicieran Algo En una capilla Como una fundación Una especie de fundación Y para eso Tenían que saber Tenían que testificar Porque si no Él le adonaba Todos los bienes A esa fundación Pero claro Si vivía el marido La doctora iba para él Y tuvieron que buscar Testigos De decir que había muerto Y pues no se habían encontrado Todos esos documentos Curiosamente Es un gran hallazgo Porque no sabía exactamente Y además que había muerto Totalmente la pobreza Que tuvieron que hacer Un entierro de caridad Hay que ver Bueno pues Como decimos Ha sido Pedro Piñero El profesor De la Universidad de Sevilla El que nos va a traer La recopilación ¿Verdad? Y va a presidir la mesa Y Fíjate tú el nombre ¿Te atreves tú a decirlo? Cristian Wetzeldeff Es un profesor De la Universidad de Colonia Que es el que inventó Digamos El que ha llevado todo a cabo Lo de las Universidades extranjeras ¿No? Todo lo que Los alumnos Cuando van a Fue Estudiar Los intercambios Todo eso Fue obra de él Fue pionero en eso Sí, pionero en eso Y luego vienen otros compañeros En la mesa Que es Mark Witzeldeff Que también son todos Catedráticos Pero vamos Que por lo visto Hablan en el castellano Perfectamente No hay ningún problema Catarina Nijenberg Y luego otros compañeros Que son Francisco Ramí Santa Cruz Y Manuel García Fernández Pero digamos Que el mentor El creador De toda esta historia Es José Manuel Camacho Que es sanluqueño Catedrático de lengua Hispanoamericana De la Universidad de Sevilla Él no figura Aquí no hay cartel Es muy modesto Pero es el que tiene Todo el montado El tinglado Viene con autocares Con sorpresas Y yo estoy con él Me voy a por teléfono Mira, ¿qué es esto? Compralo otro Hace esto Y ahí estamos organizándolo Y eso es lo que queremos Que la gente de San Luca Lo conozca Que se vincule con la cultura Y con esta obra Que a veces Pues eso Pasan desapercibidas Porque fue tan importante En la época Que dice que si Cervantes No la hubiera leído No hubiera escrito El Quijote Por lo visto Esto en parte Se basó En esta lectura De este libro En esta obra Bueno, pues ya sabéis Es mañana A partir de las 7 de la tarde En el Salón de Embajadores De la Fundación Casa Medina Sidonia Está abierto al público Así que podéis asistir Todos los que queráis Y conocer A este escritor La obra De Mateo Alemán Sobre todo El Guzmán De Alfarachie Y bueno A este elenco También De personas Catedráticos Importantes De nuestra cultura Así que no podéis perderse Y como os digo Organizado por el Cruz de Lectura Mar del Eva Donde colaboran también La Fundación Casa Medina Sidonia Y la Catedral de Luis Cernuda Figenia Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por dar nuestra oportunidad Como siempre Y repito Que por favor Que vaya la gente Claro Que creo que va a ser un acto Aparte de bonito Muy interesante Y sobre todo Conocer a toda esta gente Que se mueve En el mundo de la cultura Claro que sí Que es un honor Para Sanlúcar Que vengan aquí Por supuesto que sí Y que hayan elegido Este punto Para presentar esto Pues claro Muchas gracias Muchas gracias Genial Nos vamos a ir Ahora vamos a cambiar de temas Nos vamos también Con el deporte Porque este fin de semana Se celebraba Esa quinta carrera popular Vuelta al mundo Y bueno Un gran éxito de participación Eso sí Desde los más pequeñitos Hasta los más grandes Han participado En esta carrera Que tenía lugar aquí En Sanlúcar Vamos a ponerles un resumen de ella Ahí la tenéis Vamos a ponerles un resumen de ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí quedaba esa carrera popular que se celebraba este fin de semana aquí en Sanlúcar y que, como os digo, fue todo un éxito. Como éxito es nuestro concurso del Tablero de la Suerte, para el que podéis comenzar ya a llamar al 856-1350-00. Ya tenemos el teléfono preparado, nuestro tablerito preparado, nuestra agua también preparada para que os mojéis un poquito y comenzamos con la primera llamada. ¡Hola, muy buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Begoña! ¡Begoña! Venga, Begoña, vamos a jugar hoy rápidamente. Vale. Un momento no, David, tienes que tenerlo preparado. ¿Quién me dice, David? Un momento, un momento como va a ser. Vale, vale. ¡Hombre! Bueno, ahora sí lo tienes preparado David y cuando tú quieras, Begoña. Pues mira, 3B. ¿B de Barcelona número 3? Sí. Venga, B de Barcelona número 3 y nos estrenamos con, muy bien, la Fonda, restaurante asador. Begoña, apellidos. De Prada Crespo. Muy bien, de Prada Crespo. Venga, Begoña, un besito. Adiós. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nada, que ahí quedaba nuestro tablero de la suerte. David, ¿qué te pasa hoy? Y seguimos. Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Rocío. Muy buenas, Rocío. Mira, te voy a contar. Hoy nuestro mago del microondas va a hacer unas alitas que yo ya las estoy oliendo desde aquí. Fíjate, ¿eh? Tú tienes que estar muy atenta y luego las haces en tu casa, ¿vale? Vale. Vale. Venga, vamos a jugar. Si hay tablero, David, ¿cómo no va a haber tablero? Venga, Rocío, dime, letra y número, cuando tú quieras. B, cuatro. B de Barcelona, número cuatro. Y... ¡Ay, Rocío, agüita! Bueno, inténtalo otra vez, ¿vale? Un besito. Adiós. Adiós. Bueno, David, hoy no tenemos pistas. No me das pistas. ¿Estás enfadado, no? Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Virginia. Virginia. Virginia, hoy David dice que no me da pistas. ¡Oh, Juan! ¡Oh, Juan, qué plan! Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Bueno, pues por mertablero, David, ya que no me das pistas, por mertablero, por lo menos. Venga, letra y número, Virginia. D, cinco. D, de, dedo, número cinco. Y tenemos a... Dani Pesca. Muy bien. Virginia, recuérdame apellidos. Crespo Raposo. Crespo Raposo. Muy bien. Mucha suerte. Vale, adiós. Adiós. Bueno, Dani Pesca, que se encuentra en Avenida Quinto Centenario, nos regala una caña de pescar y que son especialistas en pesca deportiva, náutica y de competición. Tienen de todo para esos tipos de pesca. Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Francisco. Hola, Francisco. Mira, Francisco, que estoy oliendo yo las alitas que va a hacer el mago Manuel. Tú tienes que estar atento ahora, ¿eh? ¿Tú cocinas? Yo soy un cocinero muy malo. Ay. Bueno, pero el mago Manuel también es un cocinero malísimo, ¿eh? Y me va a hacer unas alitas al microondas. A mí se me quema todo. Tú lo que quieres es que te la haga tu mujer y ya está. Que eso decís todos los hombres. Bueno, Francisco, vamos a jugar, venga. David, ponme el tablerito. Cuando tú quieras. Venga, el tablero. Venga, el tablero, hombre. A ver, D3. B de Barcelona, número 3. No, 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 no. D de dedo. De dedo. Eso, D de dedo, número 3. A ver, ¿qué tenemos? Muy bien, Fermo. Francisco, recuérdame apellidos. Claro. De Prada Angulo. Eso, de Prada Angulo. Pues mucha suerte. Vale, adiós. Venga, Fermo, que tiene un 10% de descuento en todos los electrodomésticos, tanto electrodomésticos de gran tamaño como de pequeño tamaño. Ahora, para las navidades, que queréis regalarle algo a vuestra mamá, a vuestro papá, pues en el electrodoméstico Fermón lo vais a encontrar y, como os digo, con un 10% de descuento. Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Mercedes. Mercedes. Venga, Mercedes. Vamos a jugar. Nada. Venga, mira, hoy ha entrado Pastelería París, que es la nueva pastelería de dulce jugada alquivir de toda la vida. Bueno, vamos a ver el tablero y cuando tú quieras, Mercedes. Mercedes. C, 5. C de casa. 5. Número 5. Vamos a ver. C de casa número 5 tenemos a Vitalden. Muy bien, Mercedes. ¿Apellidos? De los Reyes López. De los Reyes López. Pues muchas gracias, Mercedes. Gracias a ti. Adiós. Vitalden nos regala un blanqueamiento valorado en 200 euros y tiene profesionales, muy buenos profesionales para la higiene bucodental. Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Paqui. Hola, Paqui. Con qué alegría me llamas todos los días, hija. Porque estoy pendiente a ti todos los días. Ay, qué gloria. Escúchame. Pero, pero escucha, teniendo concurso y sin concurso, ¿eh? Ah, hombre, como de vejez, claro. Eso, eso, eso. Muy bien, Paqui, venga, pues vamos a jugarlo. Nada más que por eso, David, dame una pista, hombre, para decírsela a Paqui. Hombre, ¿qué menos? David. David no me echa cuenta, Paqui. Era que interacé de nada hoy. Me acabas de decir que hay dos filas de agua. Dos filas. Dos filas con agua. Venga, ponme el tablero, David. Venga. Venga, ponme el tablero, David. Dos números con filas de agua. Uno ya está señalada, ¿no? Está, pues entonces voy a ser C3. C de casa número 3. Sí. Ay, qué puntería más mala, Paqui. No me digas. Agüita. Nos ha engañado, David, ¿eh? La culpa es de David. Bueno, Paqui, llámame otra vez. Adiós. Venga, seguimos. 8, 5, 6, 3 de 50, 0, 0. David, no me engañes, ¿eh? No me engañes. Me han dicho que hay dos filas malditas. Pero hay algunas, algunas por ahí suertecillas, ¿no? Algún chaparroncillo por ahí suelto hay, ¿no? Claro. Bueno, vamos a seguir. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Caridad. Bueno, Caridad. Vamos a ver el tablero. Hay dos filas, ¿eh? Sí. Venga, vamos a ver. Si no caemos ninguna de las dos. Dime letra y número. D. Sí. Seis. D de dedo número seis. Vale. Y tenemos a... Muy bien, Autoscuela Faro. Caridad, recuérdame apellidos. Caridad Raposo Galo. Eso es, Raposo Galo. Muy bien, suerte, Caridad. Gracias. Adiós. Autoscuela Faro nos regala la matrícula para poder sacarnos el carnet de conducir en esta magnífica autoescuela que tiene los mejores precios y que se encuentra en la calle Cruz del Monaguillo. Hola, muy buenas. Hola. Uy. ¿Quién eres? Tapaki. Tapaki. Ay, ay, qué arte tiene, Dios mío. Mira, te ponen hasta musiquita y todo, Paqui. Ay, qué adoramos. Bueno, venga, vamos a ver el tablero y a ver si tiene más puntería, Paqui. Casi tiene una puntería más mala. Venga, vamos a ver. Venga. Cuando tú quieras. Vamos a ver ahora. F3. F de Francia número tres. Yo me diga otra vez agua, ¿eh? Como sea agua. ¿Agua otra vez? No me lo puedo creer, vamos. ¿Otra vez agua? Me traigo en la mano. Paqui, que no hay salva. Vale, ya. Venga, adiós. Hasta luego. Venga, inténtalo otra vez de nuevo, Paqui, que hay muchas empresas. Mira, sistemas para construir escobar, que tampoco ha salido todavía. Fermo si ha salido ya. Tenemos taberna en los caracoles, que tampoco ha salido. Tenemos juguetón, que tampoco ha salido. Y donde podéis encontrar todos los juguetes del mundo en juguetón. Lo podéis encontrar. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Dolores. Dolores. Bueno, Dolores, hija, a ver si tiene más puntería que Paqui. Vamos a ver el tablerito. Cuando tú quieras. Letra y número. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. D2. ¿D de dedo? Sí. Número 2. D... ¡Ay! Agüita, Dolores. Agüita. Inténtalo de nuevo, ¿vale? Vale. Venga, adiós. Venga, Dolores. Tampoco ha tenido puntería. Bueno, así las que vengan detrás ya saben que tienen más posibilidades. Hola, muy buenas. Hola. Hola. ¿Paqui? Paqui. ¿Qué tiene en ese dedo, Paqui? El dedo que os tengo agachado. Madre de mi vida, qué suerte tiene, Paqui. Bueno, venga. ¿Suerte de qué? Ay, bueno, por lo menos te cojo el teléfono, Paqui. Eso es, eso sí, ¿verdad? Eso sí, venga. Vamos a intentarlo. Vamos a ver el tablero. Enséñamelo tú con el dedo. Venga, Dami, ponme el tablerito. Ahí lo tiene. Venga, Paqui. Vamos. ¿Cuál? Seis A. A, de Andalucía, número seis. Vamos a ver ahora. Venga, vamos a ver. ¿Qué nombre? Pastelería París, Paqui. Esto sí que me gusta a mí, los gustes. Anda, que no, a ti y a mí. ¿Y a quién no? Bueno, Paqui, gracias por llamar. Vale, hasta luego. Bueno, Pastelería París, unos pastelitos ahora, ¿verdad, David? Después de las alitas que nos vamos a comer, que nos va a hacer el mago del microondas. De postre, unos pastelitos. De Pastelería París, que se encuentra en Avenida del Guadalquivir, que es la dulces guadalquivir de toda la vida, y que nos regala una cesta de chuches y un rosco de reyes. Hola, muy buenas. Buenas. ¿Cómo te llamas? Caridad Cordero. Caridad Cordero. Bueno, Caridad, que todavía nos quedan muchas empresas por salir. A ver si tienes suerte, ¿vale? Venga. Vamos allá. Cuando tú quieras. C, dos. C de casa, número dos. C de casa, número dos. Muy bien. Tecnis, Caridad Cordero, ¿qué más? Seco. Muy bien. Pues, Caridad, suerte. Venga, gracias. Adiós, gracias por llamar. Tecnis, mira, tiene un amplísimo catálogo de accesorios para móviles o tablets. Vale, también tiene baterías, protectores de pantalla, muchas cosas. Y nos puede encontrar en Calle Mar 25, muy cerquita del Soberao. Y nos regala un móvil. Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? María del Carmen. María del Carmen. Vamos a ver si tenemos suerte, María del Carmen. Vale. Venga, vamos allá, vamos a ver el tablerito. Y cuando tú quieras. B, seis. B de Barcelona, número seis. A ver, a ver, a ver. Muy bien, Carrefour Express. María del Carmen, ¿recuerda mi apellidos? Crespo Raposo. Eso es, Crespo Raposo. Muy bien, suerte. Vale. Adiós. Adiós. Carrefour Express nos regala un cheque de 100 euros. para comprar en esta tienda de Chipiona. Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Rocío. Venga, Rocío, toca ya. Rocío, eres la primera vez que me llamas. Sí. ¿Sí? ¿Desde Sanlúcar? Sí, sí. Muy bien. Venga, pues a ver si tienes suerte, Rocío. Vamos a ver el tablero. Y cuando lo tengas, me dices letra y número. Vale. Venga. F5. F de Francia, número 5. Tenemos a... ¡Ay! Tenemos agua, Rocío. Ah, con nada. La primera vez. ¿Verdad que sí? Bueno, inténtalo de nuevo. Muy bien. Gracias. Es que a la primera la bautizamos siempre, ¿verdad, David? La primera vez que llamas hay que bautizarla. Tiene que caer agua. Ya después no. Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Cristina Clavijo. Cristina Clavijo. Bueno, Cristina, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver ese tablero. Rápidamente. Cuando tú quieras, letra y número. D de dedo, 4. D de dedo, número 4. A ver, ¿qué tenemos? Ay, tenemos agüita. Cristina, lo siento. Voy a intentar de nuevo. Adiós. Venga, tenemos tres últimas llamadas. Muy bien. Pues tres últimas llamadas. Esta es una de ellas. Si suena el teléfono, claro está. Una de las tres últimas. Cristina, ¿me has colgado bien? No. Ahora me has colgado bien, Cristina. Venga, otra llamadita. Hola, muy buenas. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Francisca. Francisca. Bueno, pues Francisca, rápidamente vamos a jugar. A ver, que nos quedan tres llamadas nada más. Cuando tú quieras me dices letra y número. C de casa, número 6. C de casa, número 6. A ver, tenemos a... Muy bien, Cantina Doñana. Francisca, apellidos. Raposo Galo. Muy bien. Pues nada, suerte, Francisca. Gracias. Adiós. Cantina Doñana en Cerro Falón. Riquísimas comidas mexicanas. Y nos regaló una cena para dos personas. Otra llamada. Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? María Ángeles. Venga, ¿la del agüita? La del agua. Venga, pues esperemos, vamos a cruzar los dedos. Ya ha caído bastante agua, esperemos que no te caiga a ti. Venga, vamos a ver, hija. Me dice... Ah, me ha dado la vida una pista, que tires para abajo. Para abajo, ¿no? Venga, pues vamos a ver. Venga, vamos a ver. Vamos a ver el tablero. Y tú tiras para abajo. Vamos a ver. E de España, número 6. Venga, E de España, número 6. Y tenemos a... Muy bien, David, se ha portado muy bien. Asador el sobrado. Ay, mira, querida, gracias. María Ángeles. Recuerda mi apellido. De la Rosa Odero. Eso es. Muy bien, suerte. Gracias. A ti, adiós. Adiós. Última llamada, señores. Última llamada de hoy. Esta es. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Cristina Clavijo. Mira, mira qué bien, Cristina. Eres la última. Y tiras para abajo. ¿Vale? Venga, vamos a ver el tablero. Venga, Cristina, cuando tú quieras. F, 6. Venga, F de Francia, número 6. Y tenemos a... Muy bien. Mercería y el ovillo. Cristina Clavijo, ¿qué más? Cabello. Muy bien. Cristina, suerte. Venga, gracias. A ti, adiós. Bueno, pues, esas han sido las llamadas de hoy. Y estas han sido las empresas que hemos tenido hoy en nuestro programa. Que son muchas y más que quedan por llegar, ¿eh? Que vamos a tener muchos premios. El día 5 de enero, los Reyes Magos de Oriente se van a quedar en pañales al lado nuestro. Ahí tenemos ese panel donde estaba repartida el agua. Así que es verdad que había dos filas, ¿eh? La del 4 y la del 1. Y luego un poquito de agua repartida. Pero bueno, que se ha portado muy bien, David. Por lo menos a última hora. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta de publicidad unas alitas al microondas que están para chuparse los dedos con nuestro mago Manuel, el mago del microondas, a la vuelta de publicidad. Bueno, pues, ¡ay, te hemos cogido! Bueno, ya estamos aquí. Seguimos en directo y estamos con nuestro mago del microondas. Con nuestro mago Manuel. Muy buenas. Haciendo ya malabares con los limones. Hoy he venido poético. Nos está dando ya una pista de lo que va a llevar la receta. Limones, por lo menos. No, porque es que está la vida muy mal. Y digo, si la vida te da limones, pues hay que hacer limonada. Pues eso vamos a hacer limonada. Es la receta de hoy. ¿Es la receta de hoy? Limonada. ¿Al microondas? Bueno, vamos a acompañarlo. Estoy preparando la carta de despido de aquí. No, no. Vamos a acompañarlo con unas alitas. Unas alitas. Venga. Unas alitas al microondas. Alitas al microondas que he estado yo anunciándola durante todo el programa. Que no vale la forma. Que huele maravilla porque ya la estamos preparando. La tenemos ahí. Sí. Ya preparando. Porque os digo, la duración de la cocción dura unos 30 minutos, ¿no? Sí, más o menos. Así que hemos tenido que ir preparándola ya con tiempo. Pero nos va a enseñar Manuel cómo se aliñan estas alitas riquísimas para hacerla en el microondas. ¿Qué tenemos? Pues empecemos. Mira, necesitamos, por supuesto, las alitas. Las alitas. Las alitas. Si no, no hay alitas. No. Un poquito de manzanilla. Vale. La de Sanluca aquí. Muy bien. La dejo ahí otra vez en el plano que me lo quitan. Muy bien. Aceite de oliva virgen extra. Muy bien. Todo típico de aquí. Sí, sí. Unos limones, como ya hemos visto antes, un par de limones. Vamos a hacer zumo, vamos a sacar limonada. Vale. Un poquito aquí de pimienta negra. Vale. Un poquito de sal. Pimentón dulce, ¿no? Pimentón dulce, por aquí. Sí. Ay, que se nos pone negro. Es que no quieren ni verme. Y ajo. Y ajo. Y unos cuatro dientes de ajo, ¿vale? Aunque hayamos puesto ahí alguno más. Perfecto. Empezamos, vamos a empezar primero con los dientes de ajo y con un poquito de más. Y vamos a picarlo así rápido. Raca, 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 raca. Picaditos los dientes de ajo, señores. Ya tenemos los dientes de ajo picaditos, ¿vale? Yo por eso me he buscado a un mago en la cocina. Ahí está, muy rápido. Porque lo he buscado más rápido. Claro. Hay que aligiar un poquito porque ahora vamos a hacer limonada. Bien. ¿Cómo hacemos la limonada? Y ahora está así y saca un vaso. No, no, no. Con limón. No vamos a hacer tanta trampa. Vamos a sacar el exprimidor. Vete para tu casa ya. El exprimidor. El exprimidor. Ahí. Vamos a... Te lo voy a dar, Sammy, no si quieres. No, no. Ya es que un mago tiene la deformación profesional. Es de verdad, es de verdad. Es un limón. Vamos a quitar un poco todo por aquí. El exprimidor. Oye, está chulo, ¿eh? Es que es muy cómodo. Dame la mochila cómoda. Es muy chulo. Vamos a cortar los limones, ¿vale? Vale. Sin cortarme los dedos, importante. Eso es importante por la mitad. Y vamos a hacer la limonada. Vale. No, tiene... Uy, lo colocamos ahí. Y ahí. Qué guay. Y hace un poquito de deporte. Si nos pueden poner una mucequita, mejor, ¿eh? Porque estamos aquí... Que pega para la... No, pero... Uy, se me cae el pinganillo hoy, ¿eh? Hoy no, hoy no está la cosa. Hoy no está la cosa. Ahí. Ahí tenemos la mucequita, muy bien. Ahí, bueno. Ay, pega, a ver. Parece que vamos a cortar aquí. Muchos limones, entonces. Un par de limones, vamos a usar. Un par de limones para... ¿Cuántas alitas? Para un kilo de alitas. Para un kilo de alitas. Vamos a preparar un kilo. Vale. Ahí. Un par de limones para un kilo de alitas. ¿De dientes de ajo cuánto? De dientes de ajo, unos 3 o 4 dientes de ajo, digamos. Claro. Dependiendo del tamaño. Unos 3 o 4 dientes de ajo. Un poquito de pimentón, nada. Una pizquita, es para dar un poquito de coco. Una cucharadita de café. Y de pimiento igual. A mitad de una cucharadita, es más o menos. Y a mitad de una cucharadita, perfecto. Ahí, lo tengo ahí un poquito. Vamos a ir por el otro. Vale. Ahí. Pero os veo que me lo voy a dejar ahí. Y ahí. Vamos. Cuidadín con los cuchillos a los más pequeños. Eso. De la casa. De hecho con los pequeños. Lo podemos dejar así que exprima. Lo podemos dejar que exprima, ¿verdad? Ahí, así también hacen deporte. Claro, está chulo, sí, con la mano y le daría mucha ilusión, seguro. Y el ajo tampoco se le puede dejar que lo corten, porque pueden cortar otra cosa que no sea el ajo. Hombre, claro. No podemos quedar. ¿Le falta una mano? Al niño siempre hay que meterlo en la cocina, hay que enseñarle que nos ayuden, ¿verdad? Que está muy chulo, que se diviertan, pero siempre con todas las precauciones del mundo. Pues sí, hay que tener mucho quedadito con los cuchillos. Vale. Oye, Manuel le saca todo el jugo al limón, ¿eh? No dejábamos ni una gota. Todavía. Pero también se puede usar el método tradicional. De toda la vida, claro. Que es más efectivo. Ahí. Bueno, pues ya hemos... Dos limones hemos dicho por... Dos limones bien exprimiditos. Un kilo de alitas. Ahí está. Alitas, ¿qué? ¿Dónde podemos comprar las alitas? Te lo digo yo. ¿Dónde las podemos comprar? ¿En la pescadería? En la pescadería difícil. Bueno, podemos ir a la plaza y nos encontramos todos. Eso es. O en la calle Barrameda, en Carniteria en Máquina también la hay. Pues también, también. Aquí también la pueden encontrar. Aquí también encontramos alitas que están riquísimas. Bueno, pues hemos dicho dos limones por un kilo de alitas. Aquí tenemos el juguito. El juguito del limón. Y ya para los que son más tiquismiquis, si lo quieren colar... Sí, pero en verdad casi se cuela. No tiene... Se puede dejar. Aquí no va a tener... Lo volcamos en las alitas, ¿o qué? Sí, ahora vamos a ir volcando todas las alitas, que las vamos a sacar por aquí. Venga, te retiro yo esto. Ahí más, gracias. Te he hecho una manilla. Y le vamos a echar eso. Mira, vamos a empezar con el zumo de los limones. Echando el juguito del limón. Ahí por todas las alitas. Muy bien. Ahí. Bueno, esto para que macere tiene que estar... A lo mejor el día antes se lo hacemos el día antes mejor. Sí, se puede hacer el día antes o un par de horas o tres antes. A lo mejor lo hacemos por la mañana para prepararlo cuando lleguemos del trabajo. Claro, bien, bien, bien. Por ejemplo, le vamos a echar también el ajito. Y se queda más concentrado, ¿no? Claro, cogemos el saborcito. Vamos a ver cómo lo tenemos ya. Eso ya lo tenemos casi, porque lo tenemos que tener media horita que luego lo repetiremos con todos los ingredientes que le estamos echando, ¿vale? Claro. Le vamos a echar un poquito de ajo. Ahí. Cuatro dientes que le hemos echado en total. Bien picadito. Para que coja el saborcito. Vamos a echarlo ahí. Yo no dejo nada aquí, aunque hay los cuatro dientes, ¿vale? Muy bien. Vamos a echarle también un poquito de sal. Vamos a sal y pimienta, ¿vale? Muy bien. Vamos por ahí. Esto es más que nada el gusto. Claro. Esto es como queramos nosotros también. Esto por aquí, listo. Y ahora un poquito de pimienta. Vale. Con la pimienta cuidado porque no le vaya a mochar el botentero, ¿eh? Que puede pasar. No. Un poquito así. ¿Nunca se te ha caído el tapón? No, por ahora no se me ha caído nunca. Pero vamos. Se te caiga el tapón y hace toda la pimienta para... Eso me pasó con el salero. Una vez con el salero, sí. Y echando quechua en una hamburguesa también. Bueno, pero el quechua tiene arreglo. Sí, pero tú sabes. Regularcito. Bueno. Vamos a echarle también una pizquita de pimentón dulce. Vale. Ahí. Una pizquita. Me voy a poner los dedos rojos, rojos. Otra pizquita ahí. Ahí, vale. Vale. Ahí. Perfecto. Digamos tres pellizquitos, que es más o menos media cucharita. Vale. Vale. Pues le echamos ahí a la medida de una cuchara entera. Vale. Y tenemos que echarle también la manzanilla. Bien. Que, nada, es un poco ese vasito, ¿no? Una copita de manzanilla, ¿no? Una copita. Es una copita, lo tenemos ya a la medida de eso con una copita de manzanilla. Calculadito, ¿no? Vale. Y sin queda la salsita. No, una copa grande, es una copita chica de la que se toma normalmente de manzanilla. Vale. Y un poquito de aceite, ¿vale? Sí, dos pellizos. Vamos a echarle un poquito menos. Menos. Y listo. Un chorroncito nada más. Vale. Pues esto, una vez que lo tengamos preparadito un par de horitas antes, más o menos. Vamos a venir por aquí y lo vamos a mover un poquito todo para que vaya cogiendo el gustito. Un par de horitas antes. Esto sí se hace eso. Lo podemos hacer por el día antes. Claro. O por la mañana si queremos, también como nos venga mejor. Claro. Ahí. Vale. Y ahora mientras que nuestro mago Manuel nos hace un juego de magia, porque me vas a hacer un juego de magia, ¿no? Ah, hoy tocaba magia. Sí, hoy toca magia. Creo que algo hay. Ahí creo que hay alguna carta. Lo contaremos. Mientras que nos haces el juego de magia, estará casi a punto ya las alitas. Pues sí, esto le queda unos cuatro minutitos. O sea, ya casi porque hay que meterla. Eso, 30 minutitos y ya lo cogemos ahora. Eso, lo dejamos vacerado unas dos o tres horitas. Unas dos o tres horitas. O si queremos del día anterior. 30 minutitos al microondas y ahora vamos a ver el resultado. Y medio ahorita al microondas, sí. Vamos a dejarlo por aquí. Venga, sácate ya esas cartas del bolsillo que sé que tienes por ahí, chaval. Voy a limpiarme un poquito, que no nos pusimos. Ahí, vale. Y cartas, cartas, cartas. Aquí. Aquí tenemos unas cartas, ¿vale? Bien. Y ahora nos va a tocar contar. Venga, vamos a contar todos, ¿eh? Tenéis que contar también desde caja, ¿vale? Eh, barrio sésamo. Sí, barrio sésamo. Hoy vamos a aprender a contar. Vale. Vamos a aprender a contar con Mago Manuel. Venga. Mira, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas, ¿vale? Vale. Pues este fue un juego que yo le vi a un mago muy conocido, Juan Tamarí, se lo vi una vez y él cogía. Cogía así, ¿vale? Adelantamos una carta. Vale. Ponía una delante y quitaba. Una, dos y tres. Daba un golpecito. ¿Y sabe cuántas cartas ha quedado? No. Yo no me lo creía, pero le quedaba, mira, le quedaba. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis cartas, ¿por qué? Se llamaba, me dijo luego que se llamaba el juego de las seis cartas. Ajá. Y yo me quedé asombrado y dije, hazlo otra vez, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Vale. Y él cogió, adelantó otra carta. Ahí. Y quitó. Una, dos y tres. Le dio el golpecito, porque es importante el golpecito. Claro, el golpecito es importante. Y ahora, ¿sabe cuántas le quedaba? No. Cinco. Tres. ¿Eh? Claro, si tú tienes tres y le quitas tres, ¿cuántas te van a quedar? Tres, claro. Le quedaba una, le quedaban dos, le quedaban tres, le quedaban cuatro, cinco y seis. Ah. Es que era el juego de las seis cartas. Y yo me quedé, pero hazlo otra vez, otra vez, otra vez, que yo no me lo creo. Claro. Entonces, él lo hizo otra vez. Él adelantó una carta y quitó una, dos y tres. Que tienen que quedar tres. Y dio el golpecito, dio el golpecito, porque si no, si no, y ahora quedan tres. Tienen que quedar tres. Tienen que quedar una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No, espera, ahí yo dije, espera, espera, déjamela, déjamela, déjamela. Bueno, es que nos tengo que ir, ¿esto cuándo termina? Esto, mientras que estén las alitas, que le queda un poquito, lo vamos a hacer otra vez a ver qué pasa, mira. Porque no hemos adelantado cartas, aunque adelantamos una. Una. Y quitamos una, dos y tres. Le damos el golpecito. Vale. Y nos quedan una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pero fállate porque yo le dije, no, 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 otra vez, otra vez, que no me lo creo, que no me lo creo. Entonces cogió, adelantó una carta, le dio el golpecito luego. Luego, luego. El golpecito ahora, ¿no? Que si no, sale en mente de mí, mira. Quitamos una, dos y tres, le dio el golpecito, ahora sí, y le quedaba una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y dije, no, no, no me lo creo, a ver, déjame, déjame a mí, déjame a mí. ¿De verdad? ¿Tú crees que terminamos hoy de hacer chocos? Yo creo que siempre, mira, yo le dije, déjame a mí. Y él me dejó. Y lo hiciste tú. Y yo adelanté una carta, mira, ya tenemos eso listo, aunque esta va a ser la última vez que contemos. Adelanté una carta y quité una, dos y tres. Le di el golpecito porque me lo recalco, dice, dale el golpecito, que si no, no sale. Le di el golpecito y entonces tenía, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, porque era el juego de las seis cartas. Bueno, es que eres increíble. Ahora tienes que recoger todas las cartas del suelo, ¿eh? Sí, sí, porque cuando más hace falta baraja, se lo hace hecho y termino con un montón de baraja. Vamos a sacar las alitas, tenemos por aquí el platito para... Sí, lo tenemos ahí abajo, ahora, aquí. Cuidado, no se te vaya que esto encima, que quema un poquito nada más. Hombre, claro, te estás hecha al microondas. Quema un poquito, no, voy a coger un par. Aquí, vale. Que no quema nada, hecho. Ahí tenemos las alitas, mirad que buena pinta tiene. Mmm, que buena pinta tiene esto, madre de mi vida. Y esto está ya de muerte, está buenísimo. Venga, ponme una quilla que la quiero probar. Vamos a platarlo bien. Ponme una. Tranquilidad, tranquilidad, recibo. Aquí he hecho con tranquilidad, que este plato también hace falta un poquito de eso, de tranquilidad. Vamos a ponerlo así. Ahí. Ahora por aquí. Vamos a poner cuatro. Cuatro, ¿no? Vale. Así. Y cuatro. Y vamos a echarle ahí un pelín de salsita. Claro. Importante para esta receta, pan. Sí, aquí he hecho salsita, hecha buenísima, yo la probé allí mojando en pan, hecha la buenísima. Claro. Pues, ahí tenemos. Pues nos quedamos con el platito. Y te voy a traer por aquí un poquito. Y el que quiera echarle más salsita, después echa más salsita. Sí, eso deja el gusto. Ya el gusto de cada cual. Pero vamos, tiene un montón de salsita. Bueno, vamos a intentar probarlo, a ver si no me quemo. ¿Puedo? Te voy a traer un cuchillito. No, tengo aquí. No te preocupes, vamos bien. Vamos a soplar. Quema un poquito. Sí, quema un poquito. Te lo iba a avisar que se ha llevado media hora en el microondas, tiene que quemar. Está bueno. Y ahí lo tenemos con todos los ingredientes y eso es media horita. Habla tú por mí. Que dice que está bueno, que está en el punto justo y que nada, que Mago Manuel, que también lo puede tener los cumpleaños, ahora que no puede hablar, probéis si meto public, que también lo puede tener los cumpleaños, las comuniones, si queréis, podéis llamar 685-014-356. Oye, que trae el plato que no puede comer. Lo dejo cada otra vez, 685-014-356, si queréis que Mago Manuel este en vuestro evento. La he cogido de fremenio. Perfecto. Ya se ha hecho publicidad, yo me he comido la alita, está riquísima, nos vamos a quedar comiéndonoslo. Y bueno, que mañana volvemos, tenemos nuestro concurso, tenemos más reportajes y nos vamos a despedir con un vídeo del año 88, si no me equivoco, de Casa Bigote. Para el recuerdo, ya sabéis que lo podéis ver pinchando en nuestra página web www.costanoroestetv.net en nuestros vídeos históricos de TDC Social TV, así que a raíz de ahí podéis ver todos estos vídeos. Un anticipo de lo que tenéis también en nuestra página web. Nos despedimos, gracias Manuel. Gracias a ti. Todo muy rico. Nos vemos mañana, sean felices, hasta mañana. He intentado ponerlo la misma que la gente. La gente viene aquí por lo del pescado, por la cosa, por lo que nos hemos especializado. Esa era una de las preguntas que teníamos pensado de hacerte, lo del tema de cuando hay vendabales y eso, cómo se mantenían ustedes en ese momento y cómo iba el restaurante. Y claro, tú lo has contestado. No, mira, normalmente cuando los barcos llevan para muchos días, pues no tenemos pescado. O sea, no hay pescado y si algunos tenemos un poquito que nos quede de algún pescado, lo que sea, pero vamos, que cuando los barcos se llevan, ya hace tiempo que los barcos no se llevan muchos días sin salir, porque siempre algunos se escapan y alguna cosita traen. Pero hace tres o cuatro años que duró un vendabal, unos pocos de días y que estaba toda la zona esta sin pescado, no sé cuánto, nosotros abríamos por abrir, pero o sea, nada más que con vino y con bebida. Bueno, Fernando, y para gente que nos estén viendo en estos momentos y que no hayan venido por aquí o vengan y estén un poco en la duda de qué plato pedir, tú como persona que conoce bastante bien el tema, ¿qué le recomendarías de tus platos aquí más frecuentes? Bueno, en principio cuando una persona viene y que lo que quieren es probar cosas de aquí de la zona, pues mira, no sé si tú habrás visto, pero yo tengo unos platos aquí, parece tipo americano, ¿no? Que tiene muchas muequecitas y entonces normalmente le ponemos varios guisitos de pescado, todas bases de pescado, como te digo, pero varias cazuelitas diferentes, donde ellos se van sirviendo en el plato, que como tiene esas muecas, entonces están allí en el comedor, los platos esos con sus muequecitas, entonces no se rebujan las salsas de un lado para otro y prueban de todos los guisitos estos variados, del cazón, del atún, del mariquito con tomate, de los choquitos guisados, de las castañitas ahora en su tinta que están de categoría y todas estas cositas. Y después normalmente siempre les recomiendo las acedillas y por supuesto antes como marícolos langostinos, porque es lo que tenemos que, que es lo de nuestra zona de verdad. Es lo de nuestra zona de verdad. Fernando, ¿con qué persona cuenta el restaurante Barbigote para atender a toda su clientela dentro de la cocina y fuera? Pues mira, en el comedor habemos tres, tres en la cocina, o algunas veces cuatro para limpiar el pescado, siempre hay alguno más. Y tres, vamos, dos en la barra. Y yo que lo mismo me quedo en la barra, que me quedo, yo estoy donde menos he trabajado, ¿me entiendes? Relaciones públicas, relaciones públicas. Yo me quedo en la cocina, estoy en la cocina, después me voy a la barra, al comedor, donde hace falta una manita y de nuevo estoy pendiente a lo que se necesite por otro fin. Bueno, pues a ver si podríamos pasar y ir viendo a ver la forma de condimentar algún plato. Mira, aquí tiene el pilo. Mira, ahora lleva una sopita de galera ahí para servirla. A ver si ahora, a ver si ahora podemos ir, nos va a explicar a ver de... Ajito frito y a di a Diego, que está ahí haciendo broseta de rape ahora, está ahí haciendo las brosetas. Ayúdate, te indiquen cómo va esto, donde se puede diseñar una receta y un poquito de esto. Bien, estamos viendo cómo se están preparando las brochetas. Las brosetas de rape, las famosas brochetas de rape, y le vamos a preguntar aquí a uno de los componentes de esta cocina, cuál es el condimento que lleva esta brocheta. Estando contigo, 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 me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!